Bueno, ya hemos vuelto de formar el mazo, mazo pauker, al final tritones con el eventor de tierra verde. En este mazo hemos seleccionado tritones porque, digamos, tienen un buen combo entre ellos, cuando entra un tritón puedes poner contadores más uno, otro tritón, tienen opciones de poder ser otorgadas con antimeleficios y otras habilidades, además realmente combina muy bien. Es un mazo chulo, muy interesante, en el cual hemos metido varias criaturas con varios hechizos que meten bonificadores y hay alguna carta que nos permite aguantar lo que sería el ataque de las primeras rondas. Es un mazo con criaturas no muy poderosas, pero que he jugado bien, podemos generar bastante resistencia en el tablero y podemos, digamos, otorgar una victoria de una forma un poco sencilla, contra la mayoría de más dos. Bueno, vamos a empezar el torneo. Torneo de pauper. Elegimos el mazo. Y bueno, vamos a probar a ver qué tal funciona. Había otras muchas opciones, pero bueno, eso vosotros lo podéis hacer. Elegir opciones que queráis, mezclar, pues, mazo de trasgos, mazo de criaturas con vínculo vital, incluso mazos azules que molestes muchísimo, al contrario, y no le permitas poner prácticamente nada en el tablero. No obstante, bueno, jugando y echando horas es como, al final, no es un poco cuál es el estilo. El estilo de fuego que más te gusta y que más sea adecuado a cómo te gusta. Randito. ¡Hola! Bueno, estamos en el torneo. Un par de manas. No puede ser bloqueada. Bueno, con dos manas para empezar nos va bien. Sí. Muy bien, totemersla. Que penica que esto no haya sido Mana azul Porque Bajaremos Esperando la capa de niebla Vale Perfecto Bajamos el coste Bajamos la heraldo de la capa de niebla Y aplicamos un bonificador Bajamos la capa de niebla Bajamos la capa de niebla Bajamos la capa de niebla Vale He hecho esta estrategia porque es muy temprano para gastar el estímulo Que digamos Osea digamos De la brinzera de ojos Que devolvemos a sufrir cada mano Porque de esta manera Le está mandando el mensaje De vale Si tú nos atacas Y no pones una criatura Que es lo que acaba de hacer Nosotros te atacaremos también Vale Pero nos ha salido perfecto El avasado Parece que su estrategia En los encantamientos De Mar 2 Mar 0 Vale Entonces ahora vamos a tener que pasar a defendernos Un poco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se tira de nada 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 No se tira de nada